La posición nuestra es la misma, la que dijimos desde el principio. Hemos sostenido que nos coordinaremos siempre con el Insabi, firmaremos un convenio de colaboración como Estado no adherido. Bueno, pues esto se lo informamos al propio presidente en la comida y el convenio lo habremos de firmar todos los gobernadores de todos los Estados, unos como adheridos y otros como no adheridos. Nosotros nos hemos comprometido a llevar a cabo el nuevo modelo de salud que nos obliga la Ley General de Salud y lo vamos a hacer como lo veníamos haciendo. En realidad, nosotros veníamos poniéndole más al Seguro Popular en materia de enfermedades que generan gastos catastróficos que lo que nos apoyaba la Federación. Porque ese era un tabulador, Mayra. El catálogo de 66 enfermedades tenía su tabulador, pero el costo de muchas intervenciones y de muchas enfermedades pues es mucho muy superior al tabulador. Eso lo poníamos nosotros. ¿Cuándo? Efectivamente cuando las personas no tienen con qué pagar. Y nosotros, ¿qué se hace en esos casos? A ver, nada más fírmenos de que recibió totalmente el servicio, todo, aunque no pague nada. Eso lo vamos a seguir garantizando, eso lo vamos a seguir cumpliendo. El presidente López Obrador no nos ha condicionado, obviamente, los recursos que por ley nos corresponden. Y no sólo eso, en el caso de Chihuahua, además, nos ha incluido en el fondo de los 40 mil. Y estamos muy bien en términos de esa relación.